Música Hola Escargate Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo Vídeo para el canal, bueno como supongo Que ya todos os habréis enterado Ha salido la actualización Y ha habido cambios en el camino de trofeos Respecto a lo que habían anunciado Así que bueno, para el primer vídeo De la actualización Lo que voy a hacer es ver Que me van a dar en ese camino de trofeos Cuál va a ser mi recompensa, creo que es las megacajas No se cuantas, no se si son 6, no se si son 5 No se si son 4, lo vamos a comprobar Y vamos a conseguir El cacharro este, no? Vamos a por Mr.P, sea como sea tenemos que Conseguirlo y por supuesto El objetivo del vídeo es conseguirlo e irnos a Facebook en directo a probar El nuevo modo de juego y el nuevo brawler Ya para mañana pues tendréis vídeo de Mr.P O del nuevo modo o de las dos cosas O ya veremos como lo gestionamos En cualquier caso el nuevo brawler está aquí El nuevo ambiente está aquí, la actualización está aquí Todo está aquí, estamos muy contentos Vamos a poner el no molestar Para que nadie nos moleste Y donde están mis recompensas? O sea, ah mira 6, me van a dar 6 Pues bien, luego tenemos el nuevo brawler Que lo podemos comprar con gemas Tenemos también una caja gratis Bueno, yo creo que lo vamos a conseguir Sea como sea, además tenemos la cuenta secundaria Donde también quiero abrir las mega cajas ¿No? Entonces vamos a hacer capturita de esto Porque igual para la miniatura estaría bastante potente Vamos a abrir primero esta caja ¿Y se viene el brawler? ¿Se viene el brawler? No, incorrecto, no se viene el brawler Pero en 6 mega cajas me pudiera salir O sea, no es algo imposible Aquí parece ser que no Llevamos una Por cierto, gracias Supercell Quiero decir que cuando dijisteis que iba a ser una mega caja Os cayó hate Pero yo creo que 6 cajas está bastante bien Nada, en la segunda tampoco se va a venir Tenemos 12 entre una cuenta y otra, eh A ver... Nada, aquí tampoco lo vamos a obtener Son 3 mega cajas ya abiertas Por favor, dámelo, dámelo Y no me hagas gastarme mis preciadas cajas 4 y sigue sin salir Y la quinta Y me parece que no me va a salir Por favor, a ver, es un brawler mítico Cuesta sacarle, ¿no? Pero hay gente que le está saliendo, por favor Yo también quiero que me salga Nada, hemos abierto todas las mega cajas Y no nos ha tocado Bueno, nos quedan unas 1083 Yo creo que aquí sí va a estar el nuevo brawler Pero lo que vamos a hacer es irnos a la cuenta secundaria Para ver qué nos sale en las mega cajas de allí Estamos ya en la cuenta secundaria Y... ¿Le daba a probar? Spiux empana Y vamos a bailar al son de la nueva música Me gusta la nueva música No es de mis favoritas Pero, desde luego, mejor que la de navidad Que ya me rayaban muchísimo Es Entonces, aquí tenemos 6 Yo que sé Que me caiga y ya está, ¿no? Tampoco es tan difícil Estaríamos con la 7ª caja Ya Octava caja Y no me sale Novena caja Y no me sale Décima caja No me sale La 11 Y la última Pues nada Esta cuenta La principal no Pero esta cuenta está maldita Nunca me sale nada Tenemos 385 cajas Y vamos a ir A por ello Una caja Dos cajas Os recuerdo que Bea me costó 330, ¿vale? Por favor Cuatro Creo que son cinco ya A ver, no me apetece de estar todo el rato contando Pero sí que me gusta llevar un control De cuántas cajas he abierto Para saber cuánto de gafes soy Y yo creo que me debería de tocar medio rápido Teniendo en cuenta la mala suerte que tuve con Bea y con Max Que fue algo De otro planeta O sea Fue una locura lo que me tardó en salir Entonces yo creo que a ver Epa Yo creo que en esta cuenta Vamos Que no creo que llegue a las 300 cajas, ¿no? Por pura estadística Por probabilidad es lo mismo Pero por estadística Pues hombre A ver si se cumple un poquito la suerte Y quiero que ¿Pero por qué le estoy dando aquí yo a esto todo el tiempo? ¿Dónde estoy clicando? No lo entiendo Venga, continuamos Ponerme la caja de comentarios Cuántas cajas os ha costado que os salga O cuántas habéis abierto Y todavía no os ha salido Es decir, abrí tantas y no me salió Abrí tantas y me salió Yo qué sé Ponerme la caja de comentarios, ¿vale? Que los... ¿Pero dónde le estoy dando yo? ¿A qué botón le estoy dando yo clic? Sin querer Para que se me abra ese panel Continuamos Como si no hubiera ocurrido nada Estoy abriendo cajas Para que el vídeo no se haga más largo de lo que debe Lo más rápido que me dan los dedos ¿Vale? O sea, más rápido Es completamente imposible que vaya Clic, 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 clic Ya llevo un montón, ¿eh? No sé cuántas tenía 385 Debo de llevar unas 40 Más o menos Y... Y es que, claro Es que los brawlers míticos Te arrochan las cajas Tío, ya no te cuento si es legendario, ¿no? Te las... Te las hunden O sea, fíjate Si no tenía yo aquí cajas guardadas Y... Y... Y la otra vez Que me costó 300 y pico cajas a Carlos Pues la verdad es que Me llenaría un poco de... Me llenaría de cólera, tío Que me trae otra vez 300 cajas a salir, ¿no? Porque... No sé Yo creo que tampoco Hay que ser tan gafeo O sea, la gente normalmente Yo creo que no le cuesta tanto como a mí O... Lo que me costó sacarme las Star Power Que ha habido veces que 200 cajas para conseguir una Pues es que tengo una especie de maldición con este juego Luego alguno dirá Spiuk, yo... Me faltan 3 legendarias Hombre, a ver Ya lo sé Hay gente que está mal De... De... De brawlers Pero claro Es que vosotros tened en cuenta La cantidad de cajas que tengo yo siempre, ¿no? Porque claro Me compro muchas veces tickets O me compro multiplicadores O... Llevo... Mucho tiempo jugando, ¿no? Entonces, bueno Siempre tengo muchos recursos Pero que lo que quiero decir es que El... La cantidad de recursos que yo necesito Para que me toque Una... Carta legendaria O un brawler legendario Como lo queréis llamar Es... Es... Es trepidoso, ¿no? ¿Cómo no me salga? Como no me salga Me voy a agarrar Ah, es aquí donde le estoy dando Vale, pues voy a hacer clic en otro lado Me voy a agarrar un mosqueo Os lo prometo, ¿eh? O sea, voy a tirar el like Ir preparando Ir preparando Porque como no me salga O sea, es que rompo el iPad A ver, gente No voy a romper el iPad en un vídeo Porque no estaría dando yo Buena imagen, ¿no? A mis suscriptores Pero... Pero por ganas lo haría Y punto en boca Igual lo hago fuera de cámaras Me lo pensaré Que no, gente Que no voy a destrozar nada Pero, hombre, por favor Supercell, Dios Es que no sé ¿Cuánto porcentaje tengo yo De que me salga? Vamos a ver Esto es una megabox Información Mythic Brawler 0,26 Legendary Brawler 0,0 Claro, los tengo todos 0,26 A ver, es muy poco porcentaje En verdad, ¿eh? Es que 0,26 Es muy, muy poco porcentaje No te tiene por qué salir En todas estas cajas, ¿eh? No tiene por qué salir Pero, claro Es que fíjate el oro que tengo, tío Es que, pero Estamos en la cuenta secundaria ¿Para qué quiero yo tanto oro? Podrían hacer algo con el oro De verdad, porque No sé para qué lo quiero, loco Por favor Es que no, no, no quiero gastar las cajas No quiero gastar las cajas Con todo ese oro que tengo Esta es la buena Esta es la buena Joder, joder 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 200 Llevo 100, ¿eh? Llevo 100 cajas, tú Loco Yo quiero que me salga el Brawler Lo digo aquí Y lo dejo aquí Quiero que me salga el Brawler O sea Aunque me cueste Que me salga Quedan muchas cajas Que no cunda el pánico Pero sinceramente Gastarlas todas Me da un poco de Coraje, ¿eh? Vale, carga A ver 262 Todavía me quedan muchas cajas Quiero que me salga el Brawler Madre de la madre ¿Por qué siempre tiene que costar todo tanto? ¿Por qué? Es que hay gente que le sale En la caja número 5 Yo no lo entiendo ¿Ustedes lo entienden? A ver Me quedan 250 Estamos en crisis Vamos a abrir 3 de las grandes Nada Venga, por favor Es que ya estoy viendo Que el vídeo va a durar 20 minutos Solo abriendo cajas Es que voy más rápido Todo lo rápido que puedo A ver 200 A ver Yo Mira Me voy a conceder 42 cajas Si a la 200 no me ha salido Me voy a poner nervioso Ya me estoy empezando a poner nervioso Pero Voy a intentar Como que es a partir de las 200 cajas Cuando me pongo nervioso Aunque ya lo estoy Os lo prometo Me estoy poniendo muy nervioso Muy nervioso Por favor Vale Vamos a ver los 36 cajas 35 cajas Antes de Yo que se tío Es que sufro Bueno Yo me imagino que vosotros Cuando tenéis tantas cajas ahorradas A los que las tengáis También sufriréis No No creo que sea una cosa solo mía Pero Por favor Dame el Brawler Dame el Brawler A ver No vamos a llorar gente Vamos a tener una actitud positiva Bueno Pues la verdad es que Esta actualización ha estado Bastante interesante El nuevo modo de juego Me gusta mucho El nuevo Brawler Es bastante potente La verdad es que El ambiente también me gusta La interface me gusta Como ha quedado La música me gusta Esto Todo va muy Muy bien O sea La vida es maravillosa Yo creo que el juego Me gusta mucho Me estoy volviendo loco Gente O sea Como no me salga el Brawler Es que yo no sé Es que yo no sé Qué hacer ya Es que me estoy desesperando Es que no sale No me sale nunca Rápido Llevo 180 No va de broma Vamos a ver No puede ser tan difícil Conseguir un Brawler Tío Es que de verdad Como no me salga Me voy a agarrar un mosqueo Pero Pero brutal Pero brutal 200 cajas ya Tío 200 cajas ya De verdad Que no puede ser Tío Que no puede ser Venga hombre Que es para hoy Dime Dime por lo menos Que la desesperación Está siendo bien grabada Vale Si está todo siendo bien grabado A ver Yo que sé A qué nivel A qué nivel de cajas Ya esto No tiene nombre O sea Quiero decir Tenía 380 Ya llevo 200 Casi eh Yo no sé No sé cuántas cajas Es No sé Es que joder Es que Vea me costó 340 cajas Tío O sea No es una cosa lógica No es una cosa lógica Ya no me acuerdo De Max no me acuerdo No sé si me lo compré O qué hice No me acuerdo Vamos a ver No te pongas nervioso Que después Te va a salir el brawler Ahora dentro de Dentro de pocas cajas Te va a salir el brawler Y todo esto quedará En una anécdota Vale Supercell Además Podrías ustedes poner Para abrir las cajas De 5 en 5 Por lo menos De 3 en 3 Porque es que llevo 11 minutos 12 minutos de vídeo ya Madre mía Me he puesto hasta la gorra De crow En serio Me la he puesto Porque Pues digo Me tiene que dar suerte El brawler nuevo O sea Yo que sé Es que gente No sé por qué Tengo como un presentimiento De que no me va a tocar No me digáis por qué Pero le tengo Tengo un mal presentimiento Tengo un malísimo Recordar que he abierto O sea Son muchas cajas Porque son Casi 400 pequeñas 20 15 18 grandes Y 6 megacajas O sea Estos son Bastante más de 500 cajas Como 550 Como no me salgan 550 cajas Vivian Me voy para casa Uff Estoy poniendo muy nervioso Muy muy nervioso Y no me está gustando nada La película Es que esto no puede ser O sea No puede ser Que un tío Maseado Eh Ahorre 500 cajas Y no le toque Tío No puede ser Y que tenga 8.000 de 84.000 de oro ¿Dónde voy? O sea Es en plan Déjame comprármelo con oro Aunque me cobres 80.000 de oro Pero déjamelo comprar con oro O 100.000 ¿Vale? Digo Si no me toca el brawler Pues estoy cerquita de conseguirle con oro Pero denle un uso al oro Tío Yo es que de verdad Te lo juro Que es que Me estoy poniendo Un mal humor Que Que no sé Si el vídeo está siendo una mierda A lo mejor no se está gustando Lo puedo entender Porque claro Venir a un vídeo Donde un tío está Echando mierda Pues vale Pues es que entiendo Que no os guste Pero gente Ya sabéis que yo O sea Yo no puedo negar Lo que siento O sea Lo que puedo hacer Es no subir el vídeo Pero entonces No sabríais Que es lo que ha ocurrido Y eso tampoco lo quiero Pero es que de verdad Es que esto no es normal Gente O sea Es que esto ya Es que esto ya Tío Un tío que está maxeado Que tengo 86.000 de oro De verdad Que tengo 500 cajas Y no me toque Yo os juro por lo más sagrado Que como no me toque el brawler Pienso subir el vídeo así Y hoy no juego Con el nuevo brawler Es que paso Porque que Que me voy a Me voy a la cuenta principal Y jodo 1100 cajas O que hacemos Como va esto No entiendo tío De verdad Se me está poniendo Un mal cuerpo Tío Tío Llevo más de 300 Es que llevo 380 más 60 440 Más Llevo como 460 cajas abiertas ¿Vale? O sea No son pocas cajas No son pocas cajas Macho Es que yo no entiendo Por qué Supercell No hace Que si estás maxeado Y tienes oro Te vaya subiendo La probabilidad ¿No? O sea Si estás maxeado Pues tienes más porcentaje Tienes Cada tanto de oro Más porcentaje Es que no lo sé O sea Que sentido tiene tío Que sentido tiene Que un tío Este maxeado Tenga 500 cajas ahorradas Las abra Y le caiga oro No le caiga el nuevo brawler Es que no me va a salir Tío de verdad Supercell ¿Qué quieres? Que me gaste el dinero En gemas ¿No? Voy a poner el código Spewge en la tienda Porque creo que va a ser La única manera Porque claro El código Spewge en la tienda Da suerte Son rumores No es nada real Es que no me va a salir Gente Ni con el código puesto Es como si Supercell Quisiera que me gastara El dinero Tío Es que no puede ser ¿Qué hago gente? ¿Me le compro y abro las Es que no lo entiendo Es que no sé qué hacer Vamos Vamos Tío de verdad Es que yo ya no sé Ni qué sentir Tío Es que no sé Si estoy contento Tío Si estoy Es que no sé Tío de verdad Es que ¿Cómo puede costar Tanto conseguir Un brawler macho? Es que no puede ser Tío No puede costar Tanto Tío Lo que me ha costado Lo que me ha costado Tío Son Vamos a hacer recuento Aproximadamente Yo creo que tenía Yo creo que tenía Unas 380 Es decir 380 Menos 50 Me ha costado 330 Más 24 de las grandes Que serían 8 por 3 24 más 60 de las 6 megabox 400 y pico cajas 400 y pico cajas Que me ha costado Conseguir a este cacharro En fin gente Vamos a dejar el vídeo por aquí Lo vamos a dejar por aquí No sé que voy a hacer En la cuenta principal O sea Creo que me lo voy a comprar Y punto No voy a gastar 500 de mis cajas No sé Si llegamos a los 50.000 likes En el día de hoy Voy a poner una cifra Inalcanzable Igual No Miento Si hoy Os suscribís al canal Muchas personas Igual me planteo Abrirlo en la caja En la cuenta principal Gente no sé que voy a hacer No sé que voy a hacer Es que estoy muy nervioso Gente Gente Gracias de corazón Por ver el vídeo Gracias por apoyarlo Me voy a Facebook A jugar Vamos a subirlo de copas En la cuenta secundaria En la cuenta principal Pues no sé Si veo que os suscribís mucho Que le dais like Y que realmente Aunque estos vídeos Sean un poco mierda Porque son un poco mierda Para mi gusto Pero si os gusta Yo veo que le dais apoyo Y que os suscribís al canal Y demás Igual Hacemos apertura En la cuenta principal En fin gente Voy a editar esto A toda pastilla Que me quiero ir a directo A probarlo Nada más por mi parte Muchísimas gracias Por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!